En Baleares, a pesar de que está en el escudo de la ciudad de Palma de Mallorca, el murciélago o rata pillada es un animal que ha sido mirado con antipatía como en muchos lugares del mundo. Existe una leyenda que explica la aparición de este animal a raíz de un desafío entre Dios y el demonio, para ver quién sabía hacer mejor las cosas tratando de hacer un animal volador. Antes de continuar te recordamos que puedes suscribirte, darle a la campanita, darnos un like o dejarnos un comentario, cualquiera de estas nos ayuda mucho para seguir haciendo este tipo de contenido. Continuamos. Dios hizo una golondrina y el demonio hizo un murciélago, y de sus ruidos existe la locución o frase hecha, renegar como un murciélago o renegar como una rata pillada, una frase típica que se decía a aquellas personas que tienen muy poca paciencia. En el Parforana, fuera de la ciudad, a menudo era objeto de juegos y travesuras por parte de la juventud, como en otras tantas zonas de España. En las ciudades de Palma de Mallorca, Valencia y Barcelona, encontramos un murciélago o ratpenat coronando los escudos de las ciudades. El origen parece venir del siglo XIII, ya que estas ciudades estuvieron muy unidas históricamente durante la reconquista española contra la dominación musulmana. Por ello existen varias leyendas, pero la más oída trata de la época de Jaime I al conquistador. Según la tradición, un murciélago se posó sobre el casco o celada del rey Jaime I durante la reconquista de Valencia. Y según las ideas dominantes de aquellos tiempos, este hecho se quiso interpretar como un aviso al rey para que vigilara. Desde entonces fue escogido como símbolo y en 1503 el murciélago se empezó a usar en el escudo de Valencia, y se creó también una bandera real en recuerdo de aquel murciélago que se posó en la celada de don Jaime I. Existen otras versiones sobre esta leyenda. Una de ellas dice que una flecha lanzada contra el monarca en plena batalla dio contra un murciélago que volaba cerca de él y que de esta manera le salvó la vida. Otra versión dice que un murciélago se posó en la tienda de Jaime I durante la reconquista. Y en otra versión un poco más extendida de esta leyenda es la que recuerda que una noche un murciélago chocó mientras volaba con un tambor de la infantería y que con su ruido despertó a las tropas cristianas antes de que fueran sorprendidas y atacadas por las huestes árabes en una de las batallas de la conquista de Mallorca, lo que la salvó de las tropas invasoras y posibilitó el fin de la dominación musulmana. Son muchas las leyendas sobre murciélagos y el por qué de su aparición en los escudos de diferentes ciudades. Lo que es cierto es que en algún momento llegaron a ser tan importantes como para aparecer en estos símbolos tan emblemáticos.